Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Punto de Giro. El pasado 22 de febrero Medellín asistió a un hecho que más que simbólico le dio un giro de 360 grados a la forma en como se contará de ahora en adelante la historia de Pablo Escobar y el narcotráfico. Marcela y televidentes, buenas noches, así es. El pasado ha favorecido a los victimarios y no a las víctimas, pero muchas voces de la ciudad reclaman que lo sucedido entre los años 80 y 90 debe contarse desde otra perspectiva. Por eso el pasado 22 de febrero lo que ocurrió, esa demolición del edificio Mónaco, se convierte en derribar un emblema del narcotráfico para darle paso a un símbolo que lo que busca es narrar la otra cara de la historia. El derribamiento del edificio Mónaco es tan solo uno de los elementos de la estrategia de Medellín abraza su historia. Una estrategia que busca contar de otra manera lo sucedido durante la época del narcoterrorismo. En repetidas ocasiones la ciudad ha asistido a hechos en los cuales, en especial algunas figuras reconocidas internacionalmente, han hecho apología a victimarios como Pablo Escobar. Precisamente, uno de los casos más sonados fue el del reguetonero Jay Álvarez. El 29 de julio de 2016, el artista era uno de los invitados al lanzamiento de la Feria de las Flores junto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Para el acto, el reguetonero llevaba puesta una camiseta con la frase, yo soy cartel, y detrás el apellido Escobar, ahí lo vemos. El alcalde no ocultó su enojo y le reclamó al cantante. Todo el respeto por la gente, pero no, yo sí te voy a pedir una cosa y te exijo respeto para esta ciudad, y me da mucha pena, hermano. ¿Usted sabe quién era Pablo Escobar? Sí, suena, en Puerto Rico, sí, sí. No, 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 es lo peor que nos ha pasado, es lo peor que nos ha pasado. Yo te voy a decir una cosa, Jay, no, te lo juro, yo no me di cuenta, y apenas me acaban de contar. Pero eso es una ofensa a esta ciudad, o sea, una ofensa, y no solo a la ciudad, sino al país. Miles de víctimas que sufrimos con la tragedia, y todavía la seguimos padeciendo. Entonces yo sí te pido, te pido el favor, yo no me di cuenta, y a los empresarios y a la gente, tengan muy en cuenta que lo mismo son las cosas. Disculpa la ignorancia. Ustedes son de acá, y yo les digo, eso es... Disculpa la ignorancia, no entiende. Disculpa, no entiende, no entiende. Hermanos, ustedes son símbolos, ustedes son símbolos. Sí, 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 es un hermano. Y hay que cuidar esto hermano, hay que cuidarla, nos ha costado mucho, nos ha costado vidas. Este señor es lo peor que nos ha pasado, eso es una tragedia. Bueno, tras esta lección respetuosa que le hizo el alcalde, el reguetonero no tuvo otro camino que excusarse, con Medellín y con el país. Lo hizo en diferentes medios de comunicación, incluso en medios internacionales. No, me dieron mi regaño, por despistado. Me regalan ropa, me dieron cajas de ropa. Entonces yo cogí la camisa, me la puse, la vi por el frente, vi... Fíjate, vi el cartel y no me encén. ¿Me entiendes? Que él iba a dar tan fuerte porque yo nunca le voy a hacer daño a mi gente de Medellín. Mis disculpas sinceras a toda mi gente de Colombia. Y estoy aquí para dejarles saber que estoy muy arrepentido por todo lo que pasó. Pero el de J. Álvarez no fue el único caso. La controversia frente a rendirle culto a un asesino como Pablo Escobar la volvió a encender el rapero Wiz Khalifa en marzo de 2017. Las imágenes de la indignación fueron estas. En una de ellas, Wiz Khalifa, como ustedes lo ven, quien lleva flores a la tumba de Escobar, posa mientras fuma marihuana y en la otra aparece frente al edificio Mónaco. Ahí lo ven en pantalla. Las imágenes publicadas en las redes sociales del artista levantaron toda una ola de opiniones en contra, incluida la del alcalde quien aseguró, abro comillas, ese sinvergüenza en vez de haberle llevado flores a Pablo Escobar le tuvo que haber llevado flores a las víctimas de la violencia. Debe ofrecer disculpas a la ciudad. Disculpas que hasta hoy espera Medellín. Bueno, pero esta no sería la única indignación que generaría en el alcalde de la ciudad y entre los ciudadanos en general, hechos que hacen apología al extinto jefe del cartel de Medellín. En diciembre del año pasado, cientos de colombianos reaccionaron contra un juego comercializado en Europa con la figura de Escobar y que tenía como propósito para cada jugador comercializar droga y convertirse en el rey de carteles. Y volviendo al plano local, en diciembre de 2017, una foto de unas funcionarias de la administración municipal que pertenecían a una de las dependencias de la alcaldía, foto que se tomaron con alias Popeye, llevó a que el alcalde les diera una curiosa lección. Esta imagen de tres contratistas de la alcaldía de Medellín tomándose fotos con alias Popeye causó revuelo en redes sociales, a tal punto que el propio alcalde Federico Gutiérrez pidió respeto y exigió el despido de las tres mujeres. Una semana después, Valentina, Liliana y Tatiana pidieron perdón a la ciudad. Mis más sinceras disculpas a todas las víctimas de este señor, de ese personaje. El alcalde explicó que cuando conoció la foto, pidió el despido de las tres contratistas. Por el mal ejemplo y por el mensaje negativo que entregaban a las víctimas de la violencia. Sin embargo, horas después, se decidió a mostrarles la historia de la ciudad en las últimas décadas. Perdonó la imprudencia y las invitó para que desde hoy conozcan mejor la historia de la ciudad y se conviertan en las embajadoras que cuenten cómo la violencia se convirtió en la base para transformar a Medellín. Hicimos el recorrido por la Medellín de los 70, 80 y 90, y que eso nunca vuelva a pasar en nuestra ciudad. Conocieron la historia de violencia y resiliencia de los años 70, 80 y 90, y coincidieron que se equivocaron al tomarse fotos con un personaje que fue protagonista de la época más violenta del país. Perdonó a la ciudad y ante todas las víctimas. Ahora quieren olvidar este amargo episodio de sus vidas y concentrarse en contar la historia de Medellín para que no se vuelva a repetir. Bueno, pero el cambio de narrativas y referentes incluso en el turismo ya se está dando. Por fortuna, los administradores de la hacienda Nápoles, que fuera propiedad de Escobar, decidieron en diciembre del año pasado retirar la avioneta y demoler el arco de entrada que recordaba al narcotraficante. De acuerdo con los dueños del parque temático, hoy el lugar es un referente internacional de turismo que tiene más futuro que pasado. Aseguran que durante 10 años el parque ha venido desarrollando una propuesta de turismo social y familiar con contenidos nuevos y propuestas que interpretan un nuevo país que busca así superar, sin negar, los problemas de su pasado. Para cambiar la forma en la que se ha contado la narrativa de la violencia del narcotráfico, la administración municipal desarrolló el proyecto Medellín Abraza su Historia. Uno de los hitos fue el derribamiento del edificio Mónaco que dará lugar al Parque Memorial Inflexión, un homenaje a más de las 46 mil víctimas que dejó la guerra entre Pablo Escobar y sus secuaces. Del edificio que amenazaba ruina y uno de los símbolos más latentes del narcotráfico y el terrorismo, ya no queda estructura física en pie. Después de su derribamiento comienza el proceso para abrirle paso al parque que transformará la historia de la ciudad. Tomás es uno de los cuatro arquitectos que ganó el concurso público para diseñar este espacio en el derribado edificio Mónaco. Tiene 28 años y entre sonrisas y momentos de ansiedad ultima los detalles del lugar que por varias noches pensó y que ahora rendirá honor a las víctimas. Un poco de susto obviamente por la responsabilidad que implica hacer el desarrollo de un proyecto que tiene un impacto tan sensible, que desperta tanta sensibilidad en la ciudad, pero al mismo tiempo también muy emocionante. Junto a Tomás, Carolina, Felipe y Germán diseñaron el parque de más de 5 mil metros cuadrados llamado Inflexión. El grupo de jóvenes paisas egresados de la Universidad Nacional por años compartieron clases y ahora juntos también sueñan con entregarle a Medellín un memorial con la historia más dolorosa, esta vez contada desde las víctimas. Decidimos que el parque se llamara Inflexión porque precisamente la Inflexión es un corto, es un movimiento fuerte que logra cambiar o modificar algo. Esencia, Inflexión y Resiliencia serán los tres momentos del parque, en la mitad de ellos un muro con 46 mil 612 perforaciones, cada una de ellas representando una víctima. Se levantarán unos muros con los antiguos escombros del edificio, la idea es resignificar el símbolo, el símbolo digamos de lo que ahora conocemos como el edificio Mónaco. Los diseños ahora en manos del Departamento de Planeación y la Alcaldía de Medellín serán usados para iniciar la construcción del parque que estará listo a finales de este año y esta vez no con los alias sino con el nombre de las víctimas. Mónica, y uno de los hitos de la nueva narrativa es la escultura del maestro Cristóbal Gaviria titulada Héroes Inocentes. La escultura entregada en febrero junto a otras obras hace parte de uno de los puntos que se incluye en ese denominado Tour de la Memoria. Iniciando en el Parque del Poblado, donde hace más de 400 años inició parte de la historia de la ciudad, comenzó el Tour Medellín Abraza su Historia. En este lugar fue entregada la obra Héroes Inocentes del artista Cristóbal García, obra que simboliza aquellas víctimas que aún no han sido visibilizadas. La obra es un homenaje a las víctimas, tanto los ausentes que están representados por los negativos, por el vacío, y los sobrevivientes que están con los positivos. El arco es la que parte de la historia y es un arco como de triunfo. Una vez entregada la obra a la ciudad, el recorrido continúa en los bajos de la estación Floresta del Metro, donde fue entregada una placa en honor al coronel Valdemar Franklin, comandante de la Policía de Antioquia asesinado muy cerca de la zona. Confieso que es muy duro, no es fácil saber que aquí cayó mi padre, pero al mismo tiempo créanme que me hace sentir muy orgulloso, porque sé que su vida es un ejemplo para muchas personas hoy en día. A bordo del tranvía de la memoria, los familiares de las víctimas y el alcalde de la ciudad llegaron hasta el Museo Casa de la Memoria, donde luego de recorrer las diferentes exposiciones, fue entregada la obra Valientes del artista Hugo Zapata, pieza conformada por diversas rocas que representan a cada una de las familias de las víctimas. Es un homenaje a los valientes, a los que sufrieron, que no un dolor, los que amaron, los que padecieron, toda esa cosa oscura que nos tocó. Este fue el primero de muchos recorridos que se seguirán realizando en la ciudad. Otros lugares de Medellín seguirán recibiendo obras de arte en memoria de aquellos que en medio de la violencia del narcoterrorismo perdieron su vida. El Parque Memorial de la Inflexión, junto a otras obras que acabamos de ver, forman parte de esta nueva narrativa que tiene la ciudad en torno al narcotráfico. Pero miren, la estrategia es mucho más amplia. Así es, Marcela. Uno de los giros más interesantes es poderle ofrecer a los turistas un tour denominado de la memoria, para llevarlos a sitios donde Escobar convirtió a las víctimas en los verdaderos protagonistas de ese trágico y duro momento que vivió Medellín. Esto es Punto de Giro. Bienvenidos. 9 de la noche, 12 de la noche. 9 minutos, estamos en directo en Punto de Giro. Y ya ven el tema que les planteamos y una pregunta específica. ¿Qué opina de un tour para recordar esta vez a las víctimas del narcotráfico? No los victimarios, a las víctimas del narcotráfico. ¿Qué opina de un tour para recordar a las víctimas del narcotráfico? Nuestra línea telefónica está abierta 268-6033 y a través también de nuestras redes sociales arroba telemedellín numeral punto de giro.tm. Queremos que ustedes interactúen con nosotros durante este resto de horas. Y precisamente para hablar con nosotros aquí en el set nos acompañan tres personas muy especiales que saben mucho del tema y que le están entregando el corazón precisamente para que Medellín siga abrazando su historia. Está con nosotros Manuel Villa, secretario privado de Medellín. Secretario, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Un saludo muy especial. También está con nosotros María Fernanda Galeano, la secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad. Bienvenida, secretaria, y gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, también un gusto estar acá compartiendo todo este proceso para la ciudad. Y para contarnos también sobre otra partecita de toda esta historia que queremos narrar con ustedes en la noche de hoy, tenemos como invitado a Pablo Álvarez Correa. Él es el fundador de la agencia Real City Tours, una agencia especializada en realizar este tipo de tours en Medellín. No este tipo. Bueno, pero eso es precisamente lo que vamos a conocer. Y tiene para contarnos mucho con él. También pueden interactuar a través de sus llamadas telefónicas y de sus comentarios en nuestras redes sociales. Iniciemos entonces. El pasado 22 de febrero fue un momento trascendental, un hito que se marcó en toda esta historia, que desde la administración municipal se ha venido trabajando fuertemente. Fue como el punto de partida con la estrategia Medellín. Abraza su historia, secretario. ¿Qué ha pasado desde ese 22 hasta el momento con esa estrategia? Bueno, así es, el 22 de febrero fue un día, precisamente inflexión, donde no termina un proceso, todo lo contrario. Comienza un nuevo proceso, una estrategia que ha sido iniciativa no solamente pública, sino que ha sido una iniciativa público-privada, donde hemos hecho un alto en el camino con una intención muy sencilla, y ahí es mirar hacia atrás, volver sobre nuestro pasado con la intención de volver a contar nuestra historia. No es desconocerla, no es borrarla, es volver a contarla, pero esta vez desde una perspectiva que sea rigurosa y respetuosa con la verdad, con las víctimas, con los héroes y con los valientes. Nosotros en la época de los 70, 80, 90, vivimos uno de los periodos más difíciles de nuestra historia. Tenemos que aprender de esa época, pero tenemos que aprender de ella volviendo sobre ella, no desconociéndola. Si bien Medellín se ha transformado como ciudad, como bien lo ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez, nos falta transformarnos como sociedad, y esa es la invitación que ha hecho el alcalde. Derribar el edificio más que tumbar una infraestructura, es derribar o desmantelar una infraestructura mental, no física, sino mental, es empezar a cambiar los símbolos, es empezar a poner sobre el centro del discurso, de la historia, de la narrativa, del relato, la memoria de nuestras víctimas. Secretario, nosotros hicimos incluso un programa muy especial, dos días antes de la demolición del edificio, ya más o menos el 20 de febrero de ese miércoles, y nos llenamos de muchos sentimientos, fue todo un especial con protagonistas, tuvimos aquí víctimas, tuvimos llamadas, tuvimos imágenes, vimos imágenes que hace mucho, no recordábamos incluso de la televisión de su época, y hasta ahí hicimos nosotros este seguimiento en punto de giro, y hoy volviendo aquí, ustedes, quisiéramos saber cómo fue ese día específico, qué sentimientos expresaba la gente, porque el que veía la transmisión era otra vez como removido, como triste, pero también como qué bueno que está pasando, ¿qué nos puede contar de esa fecha especial? Bueno, yo creo que fue un día de muchos sentimientos encontrados, poder comenzar este esfuerzo, ver lo que se materializa en una realidad, algo que había propuesto el alcalde incluso desde el mismo año 2016, pues genera una cierta emoción, una cierta satisfacción, como ustedes lo decían, el proceso fue complicado, entre muchas otras cosas, porque es difícil encontrarse con esa realidad tan dura, tan cruel que vivimos, una realidad que de cierta manera habíamos, digo yo, inconscientemente olvidado. Como que la enterramos para no sentirlo. Ese día se revive ese dolor, se revive esa nostalgia de algún sentido triste, difícil, dolorosa, nostalgia por lo que dejamos de ser, por lo que perdimos, producto de ese narcoterrorismo, se sentía agradecimiento de las víctimas que nos pudieron acompañar, y de las personas que hicieron. Y vinieron muchas, vinieron muchas personas. Así es, de las personas que hicieron parte de este proceso, agradecimiento porque nos confesaban que por fin el Estado, la institucionalidad y la sociedad le dio voz a quienes no han tenido voz durante más de 30 años. Un momento de conmoción, ver caer el edificio también genera cierta sensación, hay veces hasta difícil de explicar. Entonces fueron muchas emociones, pero que en el fondo lo que vivimos fue un momento donde quizás pasamos de tristeza a la esperanza, de la oscuridad a la luz, y es luz precisamente lo que nosotros queremos construir a partir del ejercicio de memoria que, como dije hace un momento, no termina el 22 de febrero, sino que todo lo contrario comienza a partir del 22 de febrero. Y entonces desde esa fecha, secretaria, y con todo ese momento emotivo, esa nostalgia, pero a la vez también un poco esa esperanza que vivieron los victimarios, incluso todos los que hacemos parte de la ciudad y del país, a partir de eso, ustedes sienten una gran responsabilidad. Es decir, ahí las víctimas salieron removidas, como lo expresábamos aquí, pero ahí la responsabilidad es todavía mucho más grande y se empiezan a vincular muchos sectores desde el principio de la estrategia, el privado, empresas. Cuéntenos un poco también de todo ese proceso de los que se fueron vinculando a la estrategia. Digamos que siempre desde el inicio de la administración y en conversaciones con el sector del turismo especialmente, siempre había un llamado por contar nuestra historia, nuestro, digamos, nuestro propio relato de ciudad. Y con este proceso, lo que empieza a suceder es que ese interés, no solo del ciudadano, el común, de quienes, digamos, vivimos en Medellín y quienes también vivimos esa época dura en nuestra ciudad de violencia, se empieza a dar ese interés por los empresarios, por los mismos turistas que empiezan a llegar a la ciudad, a preguntar qué pasa, exacto, qué ha pasado, por qué. Y ahora la responsabilidad es tal que, pues, como decía Manuel, el proceso apenas empieza y lo que, digamos que lo que buscamos también desde turismo especialmente es no solo contar la historia para nosotros, sino para el mundo, que el mundo conozca la verdadera historia de Medellín, cómo Medellín reconoce a sus víctimas, cómo Medellín reconoce lo que vivió y sobre todo cómo Medellín a través de ese proceso ha salido adelante y ha sobre todo, digamos, desarrollado muchísimas estrategias que nos permite ser como ciudad lo que somos hoy. Entonces, digamos que eso es un proceso social, es un proceso ciudadano, pero que empiece a involucrar otras personas que nos visitan y lo, digamos que desde, ahora desde el turismo es muy importante poder tener un relato oficial que le permita al turista conocer la verdadera Medellín. Secretario, entonces, estamos en que definitivamente da resultado el tour, el tour que siempre se ha mencionado, la gente llega buscando un tour, estamos en este momento creando el tour de la memoria, ¿en qué consiste y en qué parte está? Para poder decir, bueno, este es el tour que tenemos para presentarles y el tour que queremos que sea más ganador que cualquier otro tour. Así es, yo creo que vale hacer la aclaración lo siguiente. El edificio Mónaco y lo que se hizo allí es apenas una de las acciones de muchas que conforman y seguramente conformará la estrategia Medellín ahora es a su historia. Nosotros siempre decíamos, la ficción que ha contado la historia por nosotros durante 30 años ha tenido también muchas acciones, tiene lugares para ir a visitar, tenía el Mónaco, la tumba de Pablo Escobar, la catedral, etcétera, tenía ciertos lugares tipo museo, como el museo del hermano, alias El Osito, tenía incluso series, telenovelas, tenía merchandising, tiene un montón de cosas a través de la cual durante 30 años han contado una parte de la historia. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo simplemente que desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la verdad, de las víctimas, de los valientes y de los héroes. Hacerle contrapeso un poco a ser conocido. Así es, entonces el problema no es Netflix, el problema no son los tours que llevan a la gente o que llevan la gente al Mónaco, el problema no es el museo del Osito. El llamado a la atención que nosotros hacíamos es por qué nosotros no hacemos lo que nos corresponde y hemos dejado de hacerlo. Por eso también otras acciones que ya también comunicó el alcalde es empezar a estructurar la ampliación del museo Casa La Memoria que tendrá ahí la Sala Medellín Abraza su historia. Entonces volviendo al caso puntual del turismo, queremos que exista en Medellín una ruta de la memoria, un tour de la memoria en el que reivindiquemos y le demos sentido a esos lugares donde históricamente vivimos el dolor. Está bien que la gente venga a querer conocer nuestra historia y sepamos que parte de nuestra historia fue esa historia trágica del narcoterrorismo, pero lo que sí no podemos dejar es de contarnos esa historia, no solamente a los turistas que vienen desde el extranjero, sino también a nuestra propia ciudad. A nuestras generaciones. Que cuando caminemos por nuestras calles sepamos que en algunos lugares de nuestra ciudad, en muchos lugares de nuestra ciudad hubo atentados, hubo víctimas, no puede ser que pasemos por el parque de San Antonio, por el estadio, por la floresta, por el parque Lleras, por Las Palmas y por muchísimas otras partes más y se nos olvide que ahí hubo atentados, bombas. Entonces lo que queremos es ir y nombrar, señalar con arte, con placa, con obras, con algunos gestos, donde empecemos como ciudad todo a decirle al mundo que aquí vivimos una época que no la desconocemos, pero que sí pedimos respeto por nuestro dolor y por nuestras víctimas. El tour no lo vamos a imponer, el tour lo queremos construir, lo queremos construir con los operadores, lo queremos construir con las víctimas, lo queremos construir con los artistas. Y así fue como el mismo 22 de febrero pusimos una placa y pusimos una obra de arte, como ustedes comenzando lo hicieron, pero vendrán muchas otras obras, vendrán muchas otras placas, muchos otros lugares e iremos tejiendo en el tiempo, construyendo memoria colectiva, porque la memoria se construye de manera colectiva y en el tiempo. Y el secretario dice construir ese tour, eso que la ciudad le ofrece a los turistas. Pablo, que es uno de los fundadores o el fundador de Real City Tour, ¿qué le ofrece su agencia, desde esa fundación que ustedes hicieron, qué le ofrecen a los turistas específicamente? Bueno, antes de ir de pronto al detalle, quisiera resaltar en algo que los otros panelistas hablan. Porque ha tomado nota muy juiciosa. Sí, muchas gracias. Creo que es importante mencionar primero que como ciudad hemos la discusión de qué narrativa estamos construyendo sobre el tipo de turista que viene, porque yo creo que estamos teniendo la sensación de que los turistas están viniendo a ese tour y creemos que todos vienen buscando eso. Eso es algo que me gustaría aclarar, porque yo creo que eso no es la verdad así. También aclarar que lo que ofrecemos... Perdón, usted dice que eso es lo que piensa la gente y eso no es lo que está pasando. Eso, yo creo que se está creando una narrativa que dice que es que el turista viene a eso y que el operador ofrece eso, como que si fuera lo único que ofreciéramos y como si fuera lo único que el turista viene a buscar. Ya la secretaria ahorita nos cuenta qué es lo que demandan esos turistas. Entonces, desde ese sentido, quiero de pronto como que ahorita abramos la discusión de ese sentido, porque hay un espectro muchísimo, muy amplio, tanto desde la oferta como desde lo que ellos están pidiendo. Ahora, yendo a la pregunta, ahora sí la que tú me hiciste, Real City Tours lo que hace son tours caminando. Nosotros empezamos en el 2013 y básicamente la propuesta era vamos a mostrarle al turista que Medellín tiene muchas más cosas para contar. Cuando nosotros comenzamos, venían dos días a Medellín y uno de los días era hacer tour de Pablo Escobar y otro día irse a Guatapé. Nosotros dijimos, no, vamos a hablar de otra cosa. Empezamos a hacer tours en el centro, donde todos los, con respeto a todos mis colegas, o muchos de mis colegas decían, no, usted, ¿qué se va a meter al centro? ¿Y cómo se va a meter ahí caminando? Entonces, ahora llevamos seis años haciendo eso y somos el operador que está número uno en la plataforma TripAdvisor y es la actividad, ¿qué más se busca en Medellín? Y es un tour caminando en el que el centro de gravedad de la discusión no es Pablo en lo absoluto. Obviamente, como decía ahorita el secretario, uno tiene que hablar de la historia. Claro. Entonces, obviamente se habla de la historia, pero el foco es la transformación. Ese es nuestro producto bandera, un tour caminando por el centro de la ciudad. ¿Cuánto dura? Ese dura entre tres horas y media y cuatro. Es generoso. Hay otro que es un tour caminando dentro de la plaza minorista, donde lo que hacemos es probar frutas exóticas, ponerlos a ellos a que abran un algarroba, a que abran un zapote, a que vean que es una pitaya. Ese es en la plaza minorista y tenemos otro tour que es de transformación en la Comuna 4. Esos son los tours que nosotros hacemos, tours caminando en inglés. Pablo, y pensando en el tour que nos menciona el secretario, ustedes como operadores, ¿cómo ven la incursión de un tour de la memoria? ¿Cómo van a engranarse para que forme parte también de esa oferta que tienen? Muy bien, súper bien. A mí me gustaría rescatar la palabra que usas de como agregar un tour de la memoria, y es que ya existen. Es que ya hay muchos operadores que están hablando del tema de una forma muy responsable y que lo están haciendo desde hace muchos años. Por eso quiero volver a lo que decía al comienzo. Dejemos de pensar que es que hay un tour, que es el tour de Pablo Escobar. No, es que hay muchos. No es uno, hay muchos. Y dentro de esos muchos que hay, hay unos que son contados desde la perspectiva de las víctimas, contados con toda la delicadeza y con la voz narrativa que le hace justicia a la ciudad. Que hay otros que no están ni formalizados, ni tienen una solidez investigativa. Entonces, no sería el primero, pero desde mi perspectiva es maravilloso que desde la institucionalidad empecemos a construir una narrativa nueva. Es como algo más oficial, ¿cierto? Sí, pero que empecemos a hablar del tema y que aparezca como tour, maravilloso. Pero creo que la reflexión tiene que ser de... Tenemos que empezar a hablar desde las escuelas, porque es que uno no construye una casa desde el techo. Y en este sentido, el turismo es el techo. Yo cuento cuando ya sé qué pasó. Entonces, para mí es importante que se haga un tour de la memoria, que eduquemos, que a través del arte impongamos nuevas narrativas. Eso, de hecho, el mejor ejemplo de eso es Comuna 13. ¿Qué mueve a Comuna 13? Y con todo el respeto a la alcaldía. Es decir, no necesariamente fueron las escaleras eléctricas lo que hizo que Comuna 13 reventara desde el punto de vista turístico. Lo que mueve a Comuna 13 es el arte de los colectivos ciudadanos de la comuna. Entonces, para mí es muy importante que empecemos a construir sea un tour de memoria o sea un ejercicio ciudadano donde a través del arte nosotros nos demos cuenta de lo que pasó y de cómo nos hemos recuperado. Entonces, desde el lado de los operadores, absolutamente bienvenido. Un tema de un tour de memoria, de hablar de la memoria, de reconstruir. Eso para nosotros es fundamental, pero que no sea ese el centro de gravedad, desde mi opinión. El centro de gravedad debe venir desde los colegios, debe venir desde estos espacios donde hablamos del tema y las universidades. Pablo, resolvamos esa inquietud con la secretaria. ¿Cuál es el perfil? ¿Quiénes son los turistas que vienen a Medellín, secretaria? ¿Y puntualmente qué es lo que vienen buscando? Bueno, nosotros el año pasado hicimos una investigación de turismo y encontramos que el 33% de los turistas vienen a conocer la ciudad. ¿A conocer qué? Pablo lo decía, la transformación, nuestra cultura, nuestra historia. El 20% vienen a visitar un familiar o un amigo. El 17% vienen por negocios, que ha sido una de nuestras apuestas desde la estrategia de internacionalización. El 12% van de paso recorriendo diferentes ciudades, diferentes municipios, lugares. Y el 8% vienen a disfrutar una oferta de ocio y vida nocturna. El 7% por naturaleza, por temas de turismo de naturaleza. Digamos que más allá está ese llamado turismo negro, que ahí coincido totalmente con Pablo cuando dice que los turistas no vienen específicamente a conocer qué pasó con Pablo Escobar o a visitar su tumba o en un momento a visitar el edificio en Mónaco. Sin embargo, sí es importante, como explicaba ahorita Manuel, que nosotros desde la ciudad contemos nuestra historia y que le demos herramientas a los operadores, a quienes reciben a los turistas para que puedan complementar todo ese trabajo que hacen. Pablo, pues yo creo que acá es un poco conservador frente a lo que dice Pablo. Él empezó solo, haciendo los tours solo, explicándole al turista que tenía la ciudad y eso es muy importante. Y hoy digamos que has crecido mucho y ya en diferentes idiomas y todo eso es muy importante para el turismo de la ciudad. Entonces, es como nosotros desde lo público también, pero en un ejercicio que no es únicamente público, sino público, privado, le podemos empezar a entregar al sector herramientas y sobre todo, digamos, más lugares para que la gente conozca nuestra ciudad y conozca, digamos, nuestra historia. A mí me gusta mucho que estén los tres con sus tres perspectivas porque, con todo respeto, por ejemplo, uno se mete a diferentes páginas de promoción de turismo en Medellín y, claro, ustedes nos dicen, no llega todo el mundo pensando en los narcotour, pero los ofrecen. Y si los ofrecen es porque la gente los pide, ¿cierto? No es una cosa que estuvo de moda hace cinco años. Todavía está esa realidad. Secretaria, usted nos entrega unas cifras muy válidas, pero, por ejemplo, en estos que vienen por ocio, en ese porcentaje de gente que viene de paso, montan en metro, después en metro cable y de pronto terminan en uno de esos tours o quieren buscar si se cerró o no el museo del osito. Pues, con todo respeto, es la pregunta. De acuerdo, digamos que, sí, digamos que son las razones para venir a Medellín, ¿cierto? O sea, lo que quiero decir es que la toma de decisión para visitar la ciudad no es esa. No es venir a hacer un tour. Cuando yo estoy acá, ya encuentro una oferta, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que pretendemos es que el turista pueda tener muchas opciones y que desde el sector que trabaja todo el tiempo por ofrecer cada vez mayor valor agregado al turista, tenga más herramientas y más opciones para que el turista conozca nuestra ciudad. Y ojalá hagan uso de ese tour de la memoria. Claro, secretaria, y para todos me queda mucho esa percepción de que aquí lo que se busca es que todos manejemos un mismo lenguaje, que el discurso sea igual. Y en eso, secretario, tenemos un reto muy grande y es el tema de la educación, de la formación, de contarlo desde los mismos colegios. Lo decía Pablo, que toda la gente sepa qué fue lo que pasó y que manejemos un mismo lenguaje. De acuerdo, yo ahí añado algo a lo que decían ustedes en la conversación previa. Y está claro que es poca la gente que viene a Medellín con el interés de. Pero sí es cierto que mucha gente sabe en el mundo de Medellín gracias a nuestra historia, como la ha contado la ficción. Nos pasaba cosas como una de las aerolíneas principales en su plataforma de puntos de fieles, uno de los primeros tours que ofrecía era un tour relativo a Pablo Escobar. Obviamente nosotros hablamos con esta empresa, fue una de las empresas que se vinculó a la estrategia y lo primero que hizo fue la empresa bajar de su aplicación ese tour. Yo me bajo del avión. Digamos, aquí hay una intención mucho más profunda, es construir un relato. Cuando digo oficial, no es oficial de esta administración, es oficial de la sociedad de Medellín nuestra. Ofrecerle las plataformas, los insumos a los diferentes operadores para que se apropien. Digamos que nosotros somos conscientes que quienes tienen que hacerlo porque son quienes lo saben hacer, son los operadores. Esto es, quisiéramos nosotros un trabajo colectivo de co-creación de ese relato que el tour de la memoria o los puntos de memoria o esa ruta de memoria va a ser un insumo que nos va a permitir a nosotros, nos va a permitir a nosotros como ciudad empezar a conversar, conversar porque si la afición lleva 30 años, también nos va a tocar a nosotros hacer memoria durante 30 años. Y no solamente es el parque que habrá donde estaba el edificio Mónaco y no es solamente la ruta de la memoria y no es solamente el museo donde va a estar la sala de Medellín, abraza su historia, sino que como decían ustedes, también es una intención que tiene que enfocar sus esfuerzos a partir de nuestras nuevas generaciones. Y el mismo alcalde ha anunciado también el 22 de febrero que nosotros dejaremos listas unas horas de la cátedra de memoria. Y ya el secretario de educación tiene el compromiso y la instrucción para que en el segundo semestre de este año, más de 500 mil jóvenes en Medellín estén recibiendo alrededor de 24 horas en el semestre de esa cátedra de memoria. Memoria de nuestra historia, pero la historia que hemos dejado de contar y que estamos empezando a contar. Algo pequeño, porque si el 20% de los que nos visitan vienen a visitar un familiar, finalmente nosotros estando aquí como propios nos convertimos en ese operador que le vamos a contar la historia. Por eso es el lenguaje y esa instrucción que nos den a todos como ciudadanos es fundamental. Aquí la idea no es creer que, y lo ha dicho también, lo decía también el alcalde el 22 de febrero, que al tumbar el edificio se está desconociendo lo que pasó. Ni estamos bajando cosas de una página en internet para desconocerlo. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo es el lenguaje que se va a adoptar? ¿Cuáles estrategias y la forma que van a tener para vender ahora estos nuevos tours? Y responderle a la gente cuando pregunte, ve, yo quiero hacer el tradicional. Ve, hay uno que es igual o mejor, pero con otra perspectiva. Todo eso lo vamos a seguir conversando en nuestro programa. Recuerden que hoy la pregunta que tenemos planteada para ustedes es, ¿qué opina de un tour para recordar a las víctimas del narcotráfico? Esto es Punto de Giro. Hacemos una primera pausa y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Son las 9 de la noche, 40 minutos. Continuamos en Punto de Giro y hoy estamos hablando del tour de la memoria. Con ustedes queremos conversar, ¿qué opinan de un tour para recordar a las víctimas del narcotráfico? Podemos conversar a través de la línea 2686033 y a través de las redes sociales en arroba telemedellín con el numeral punto de giro TM. Vamos a esta hora a establecer conexión telefónica con Álvaro Morales. Él es el curador del parque temático Hacienda Nápoles, que fue también un referente del narcotráfico perteneciente a Pablo Escobar y que desde hace un buen tiempo se ha convertido en un referente turístico. Don Álvaro, buenas noches. Bienvenido a Punto de Giro y gracias por atendernos. Buenas noches. Saludos para ustedes y para la teleudiencia. Gracias por estar con nosotros. Al inicio de nuestro programa les contábamos cómo en este parque se tomó el año pasado la decisión de derribar ese tradicional arco, de bajar la avioneta, que sin duda marcaba un referente de lo que fue en esa época la Hacienda Nápoles. ¿Por qué toman esa decisión? ¿Qué los llevó y qué los motivó a tomar esa decisión, don Álvaro? A ver, el parque temático Hacienda Nápoles fue tal vez un pionero en los relatos de Nación, que fueran diferentes de esa encantada o a veces alabada historia del narcotráfico, esa admiración un poco enfermiza por Pablo Escobar y toda su camada de criminales. Y obviamente tenía el estigma de ser la propiedad más querida del narcotraficante, pero obviamente también sobre esa base se elaboró ese discurso narrativo a partir de la denuncia de todos los crímenes y de todos los heroísmos que hicieron no solamente los personajes muy reconocidos de la vida nacional, sino esos personajes que quedaron como anónimos en la historia. Policías, amas de casa, estudiantes, muchachos de barrio que cayeron presas de toda esta hecatombe que se trabajó en eso. Y allí empezamos a construir una serie de contenidos diferentes a lo que tuvo que ver en su pasado la propiedad y para responder exactamente a su pregunta, ese arco se había conservado así solo como un referente de paz, para no ser como dirían los historiadores, un arrasado completo de los íconos de la historia, pero sí mortificó mucho el hecho de que el año pasado en la selección de premios de fotografía de las Naciones Geográficas todavía estuviera pareciendo que la gente se tomara fotos, única y exclusivamente alrededor del morbo de Pablo Escobar y no de todos los contenidos que el parque ya ofrecía que nada tenían que ver con el pasado de la hacienda. Entonces dijimos, este es el momento de infección, ya es el momento de quiebre, ya lo habíamos hecho en muchas cosas porque el parque no tiene nada del pasado. Y entonces dijimos, este es el último reducto que queda y es donde también se alimenta un poco el morbo internacional. Y bueno, creo que es el momento que se vea la portada nueva que estaba allá desde hace mucho tiempo, hace unos 10 años está la portada monumental que es la que identifica el parque temático como atraso. Álvaro, nosotros aquí en estudio estamos con Manuel Villa, secretario privado de Medellín y a él queremos preguntarle también, ustedes tuvieron contacto con personas de Hacienda Nápoles para formar esta estrategia, o sea, el paso de la estrategia también abarca este sector, esta parte del departamento. Digamos que no tuvimos contacto directo en el comienzo del desarrollo de la estrategia, pero sí nos intercambiamos algunas cartas, incluso cuando el parque toma la decisión, nosotros de manera formal, el alcalde directamente les da el agradecimiento porque fue una acción ejemplo, ejemplo como queremos que suceda de muchos otros actores que se empiecen a vincular de manera natural y sistemática a este esfuerzo. Porque somos conscientes de que no puede ser una intención única de esta administración, queremos que se vinculen tantos actores cuanto sea posible, de manera natural, no podemos ir nosotros generando todas las acciones que sean necesarias porque no seremos capaces. Estas acciones como la decisión de tumbar la avioneta del arco es una acción que se suma a la estrategia de Medellín, abraza su historia y seguramente el día de mañana tendrá que ser una estrategia de Colombia, abraza su historia, porque esto es un fenómeno no solo de Medellín, sino del departamento y de todo Colombia. Ahí seguimos con Álvaro. Sí, no sé si tenemos la oportunidad, don Álvaro, de hacerle una pregunta muy, muy breve, don Álvaro, para finalizar. Si alguien llega a la Hacienda Nápoles, al parque temático Hacienda Nápoles y pregunta por algo de Pablo Escobar, ¿ustedes qué hacen? ¿Quién ya no vive ahí? Claro, contundente. Ahí lo que hay es un parque grande, gigantesco, con muchas atracciones, refugio de animales, una cantidad de circuitos de atracciones acuáticas, y lo que sí les decimos es que, mire, desde la edad geológica hasta estos días, este terreno ha tenido toda una historia con un breve paso de un delincuente que le hizo mucho daño al país. Eso lo mostramos, pero siempre decimos, y a partir de eso hicimos todo esto nuevo. Nunca el parque, jamás en toda su historia, en sus dos años de historia, nunca ha llevado ni invitado ni ha hecho ninguna campaña que siquiera mencionó el nombre de Pablo Escobar. Álvaro Morales, curador del parque temático Hacienda Nápoles, gracias por aceptar esa comunicación. Feliz noche. Saludos, gracias para todos, muchas gracias. Igualmente. Pablo, ¿cuál es entonces esa narrativa? Lo hablábamos antes de salir al corte. ¿Qué estrategias están utilizando? ¿Qué cambio de lenguaje ustedes van a tener desde empresas operadoras de turismo para que todo el mundo lo entienda? Porque nosotros estamos hablando del cambio de narrativa, vivimos aquí, entendemos la estrategia, pero una persona que venga de Suecia no va a entender en dos horas que tiene recorrido qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está buscando. ¿Ustedes cómo le responden? ¿Cómo lo... Ese no va a entender. ¿No le van a decir el ya no vive aquí? ¿Es pregunta o es afirmación? Es pregunta. Es pregunta. A ver, yo creo que si pones, por ejemplo, ese ejemplo en particular, desde Europa, ellos tienen una construcción educativa que precisamente les permite acercarse a temas de tanta delicadeza con mucho respeto, porque ellos, por la tragedia que vivieron a mitad del siglo, ellos han construido una narrativa desde las víctimas, ¿cierto? Entonces, para mí, ahí es importante responder la pregunta, decir, nosotros lo queremos hacer desde una perspectiva educativa, al menos así es como lo hace mi agencia. Nuestra intención no es endoctrinar, no es lavar el cerebro, porque cuando tú haces eso, tú pierdes toda la credibilidad. Nuestra perspectiva es, vamos a educar, vamos a hablar con unos hechos y vamos a contar cuáles son los diferentes elementos que hay, los diferentes perspectivas, porque la idea no es lavar el cerebro a nadie, sino uno educa y permite espacios de discusión. Bueno, volviendo al ejemplo que pones, el turista, por ejemplo, europeo es, en general, un ciudadano que está educado en el tema de, venga, argumentemos, ¿cierto? Más que yo ya creo y ya sé la verdad, no, sino que alguien está dispuesto a argumentar. Y con eso yo quiero de pronto unirme ahorita, que estamos hablando de que tenemos que construir, hablar un mismo lenguaje y saludo la noticia de la cátedra, de la memoria, que haya 24 horas, me pone muy, muy contento, porque es algo que sin duda se tiene que ver y yo lo vivo todos los días cuando voy caminando por el centro y veo gente que vende las camisas y jóvenes, porque es generalmente jóvenes que son con esas camisas, entonces es importante y saludo eso. Pero quiero ir a hablar, ahorita que decíamos que tengamos un mismo discurso, yo creo que más que tengamos un mismo discurso es que le enseñemos a nuestros chicos y nosotros mismos que la historia no es para, de nuevo, lavar el cerebro, sino que las cátedras de historia tienen que ser para aprender a argumentar, para aprender a escuchar al otro y construir narrativas donde todos estén incluidos, no solamente uno, porque ahorita estamos diciendo, hombre, es que la ficción ha construido la narrativa que habla solo del victimario, pero yo creo que nosotros tenemos que tener la madurez de no crear después la narrativa que es categóricamente opuesta y es solo la narrativa de las víctimas, que es una narrativa en la que quepamos todos, en la que incluso el que en su momento fue victimario sea capaz de hacer la reflexión, sea capaz de hacer la reflexión de, ¿sabes qué? Me equivoqué, en ese momento estaba nublado, no sé, ya cualquier cosa, pero creo que las narrativas tienen que ser narrativas que incluyan a todos, porque no podemos negar que en la ciudad hay gente que aún de él hablará maravillas, entonces venga, argumentemos, venga, conversemos. Digamos que nos podemos desatrasar, porque se le ha dado voz a los victimarios, lo que hemos dicho nosotros no es acallar la voz de los victimarios, simplemente darle voz a quienes no han tenido voz. Exacto, perfecto. El proceso natural de conversación y construcción colectiva de memoria, que tardará varios años, intentará compensar las voces e intentará llegar a un equilibrio, un consenso. El consenso seguramente será décadas después. Eso, pero entonces para mí eso es lo importante, que estemos claros que tenemos como esa construcción colectiva en la que quepamos todos, en la que más que lavar un cerebro vamos a hablar con cifras y hablar con hechos y entender que la historia... Sí, adelante. Si en este momento, como operadores, llega un turista y te pregunta por Pablo Escobar, ¿qué le ofreces tú? Mira, nosotros cuando, por ejemplo, empieza el tour, dividimos nuestra historia como le enseñan a uno cuando está en tercero primario, las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Nosotros hablamos de ese nudo y lo llamamos dentro de nuestro tour la tragedia. Entonces, explicamos que es la tragedia y después hablamos de cómo la sociedad se siente respecto a lo que pasa, respecto a lo que pasó y cómo la sociedad hoy en día se siente cuando a nosotros nos juzgan únicamente por ese episodio. Eso es lo que nosotros les decimos. Nosotros les decimos, hombre, ¿pasó eso? Sí, claro, yo no lo voy a negar y aquí nadie está dispuesto a negarlo. Y ahorita, muy claro, lo decía Manuel, hay que hablar de las cosas. Entonces, nosotros hablamos de eso, pero ponemos un contexto del sufrimiento. Nosotros tenemos una investigación donde hay unas cifras, esas cifras se traen y contamos cómo la sociedad se siente respecto a eso que pasó y que nos ubiquen solamente con esa época. Secretaría, ¿es factible tener ese proceso de transición rápido? Ustedes que desde el turismo, desde la secretaría, saben lo que pide la gente y el público tan distinto que llega, las edades que llegan, los grupos tan distintos que llegan. Sí, pero digamos que el rol de los operadores de turismo es fundamental. Pablo lo dice, pues ellos en su empresa han tenido un proceso de construcción y eso ha permitido entregar un producto al turista. Lo que digamos que debería pasar es que todo lo que nosotros estamos complementando, que Manuel dice, muy claro es, nos estamos desatrasando, es entregar esa otra versión de la historia para que ellos en su ejercicio de promoción y ya de operación del turismo en nuestra ciudad tengan efectivamente que entregar. El tiempo, pues ojalá fuera rápido, ¿cierto? Pero esto es un proceso que viene de muchos años y que en la medida que nosotros desde la institucionalidad lo que hacemos y desde desarrollo económico lo que hacemos es entregar los instrumentos y hacer un proceso de acompañamiento, pero es digamos que ya es un proceso individual de las empresas. Sí, se nos va acabando el tiempo, quería con la secretaria abordar el tema de la internacionalización que ha sido tan fuerte en la alcaldía y cómo en esos otros lugares del mundo se trabaja fuerte para que vaya cambiando también un poco la mentalidad brevemente antes de que terminemos. Pero no te entendí muy bien. ¿Cómo hacemos para mostrarle al mundo otra Medellín, otra ciudad distinta y que no sea solo ese referente por el que nos han siempre catalogado? Bueno, digamos que nosotros desde la estrategia de internacionalización tenemos un proceso de promoción de ciudad. Esa promoción de ciudad la hacemos, promoción de ciudad como un destino de turismo, promoción como un destino de inversión y promoción como un destino de cooperación. Y lo que buscamos es posicionar a la ciudad con un muy buen nombre y con nuestros, digamos, con nuestras habilidades, ventajas competitivas y valores y cultura. Exacto. Entonces, ahí lo que buscamos es mostrar no solo nuestra ubicación geográfica, estratégica, nuestro clima primaveral, nuestras montañas, nuestra gente, sino también poder mostrar nuestra historia y todo lo bueno que pasa acá en materia empresarial, de innovación, todo lo que tiene que ver con la cultura, con la educación. Entonces, esa estrategia cada vez toma más fuerza. Hace muchos años Medellín inició ese proceso de internacionalización, pero cada vez es como una bola de nieve. Cada vez el nombre de Medellín suena más en el mundo, suena por muchas razones. Claro. ¿Cierto? Manuel lo mencionó ahorita al principio. Netflix fue una razón que nos hizo sonar en el mundo, pero también suena nuestros deportistas, suena J Balvin, suenan muchos artistas. El arte es como una triste. Yo creo que hay que resaltar. El arte y los artistas están haciendo el trabajo desde abajo. Y bien juicioso que lo están haciendo. Ahora, de Medellín, lo que más se puede estar hablando puede ser fácilmente el arte, los grafitis, la música. Creo que a eso hay que apostarle porque son los que construyen las narrativas. Tenemos, hemos tenido y le vamos a sacar el mayor provecho a todos los insumos. Secretario, para terminar, ¿en qué etapa va el tour de la memoria? Es decir, ¿ya tenemos estaciones del tour? ¿Ya tenemos algo más práctico? Va comenzando. ¿O esperamos que vaya avanzando y vuelve? Va comenzando. El 22 dejamos dos puntos señalados. Se han venido señalando otros puntos porque no solamente nosotros hablamos de un tour, sino de una ruta y de un mapa de la memoria porque no es solamente pensando en los que nos visitan, sino en quienes habitamos esta ciudad. Independientemente de si yo salgo a hacer un tour por la ciudad, queremos que la gente cuando va del colegio a la casa, de la casa al trabajo, al supermercado, a visitar, a cualquier parte, cuando recorra la ciudad, sea consciente que por donde pasa hubo dolor, hubo víctimas y hay que honrar con respeto esa dolor y esas víctimas. O que pase por una estación de tour en la Comuna 13 y ahí se queda haciendo el tour y sigue por otro lado. El tour está por construirse, la narrativa se está construyendo, los insumos se están generando con los artistas, se vienen trabajando, vendrán más obras de arte, vendrán más señalizaciones, vendrán más anuncios, pero esto apenas comienza, apenas llevamos un mes desde que comenzamos realmente esta tragedia. Como dicen por ahí, vamos por buen camino. Vamos por buen camino, paso lento pero seguro y nos quedan no años, décadas de construcción colectiva de memoria para honrar definitivamente nuestras víctimas, nuestros valientes y nuestros héroes. Y aquí seguramente los vamos a tener de nuevo para seguir conversando cómo avanza ese tour de la memoria y toda la estrategia de Medellín. Un abrazo a su historia, al secretario privado, gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico y a Pablo, por supuesto, gracias por acompañarnos en esta emisión de Punto de Giro. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos dentro de ocho días y el martes también en Punto de Giro con otro tema de interés para la ciudad. Feliz noche. ¡Gracias!